Compadre, ¿cómo viste? 5-1 Fácil, fácil Papirri Ni golean, ganan, ganan, gustan y golean Yo le dije a mi primo, mira, vamos contra Lom porque le vamos a meter toda la rienda Y se la metimos, enterito Ponchito, yo siempre confío en Ponchito, compadre, siempre, toda la vida Ponchito, Ponchito al Mundial Y ya lo ven, y ya lo ven Lili Sex Shop presentó